llevaremos a cabo llevándoles a cabo un nuevo vídeo de un llavín de puertas hacerlo trabajar porque esta puerta se está abriendo sola entonces les vamos a enseñar cómo arreglar este llavín en los pasos vamos a arreglar este llavín de una puerta siempre es recomendable tener la herramienta adecuada a veces se ocupa taladro o a veces un desarmador pero como ven aquí no ocupamos eso es que simplemente es un llavín los tornillos van aquí tornillos cruz podemos hacer con este desarmador a veces son diferentes tornillos y entonces aquí le metemos seguro y ya está llavado y aquí le quitamos el seguro y ya está abierto ya corre cuando está desañabado vemos que ya corre lo calvamos nuevamente y vemos que ya corre entonces vamos a quitar el tornillo explicándoles estos pasos cómo cambiar un llavín de puerta bueno bueno aquí tenemos vamos a dejarlo así y lo ponemos aquí vamos a poner los tornillos explicándole los pasos cómo cambiaron llavín tengo una puerta se está abriendo sola vamos a probar a ver si ya mejoró espero que este video le sirva mucho ya lo ponemos una vez que nos quede ya bien tralapado ya el tornillo cae en el seguro por dentro vamos a ver siempre se viene tiene que caer solo pasando aquí entonces vamos a ver aquí cuando pasa esto entonces le metemos le metemos unos unos seguritos aquí vamos a poner un truquito este truquito como ven este es un este es un tapón de lápiz ahora les vamos a enseñar este truco cómo hacer esto ocupamos una navaja tiene mi nombre ok con esto va a resultar con esto tenemos que hacerlo llegar tenemos que aflojar esto para que pueda cerrar bien ponemos apretamos los tornillos y le cortamos le quitamos el seguro y ven ya no se viene ven ya quedo ya quedo este es el nuevo video que les hemos traído cómo arreglar una puerta con un tapón de un lápiz tinta la tapita o no sé cómo le dicen el seguro este lápiz tinta le arreglamos este ya vi que tenía la puerta que la puerta se abría sola aquí lo apretamos bien ya no va a tener ese problema gracias bendiciones saludos para todos los escritores de mi canal gracias gracias